El vídeo de hoy te voy a estar enseñando las ubicaciones de las polillas y más te voy a enseñar una información para todo lo que viene en Destiny así que quédense hasta el final, vamos con el vídeo Empezamos, bueno vamos a ver las polillas a la cueva misteriosa que siempre nos trae ubicaciones Wow, ya hay varias polillas ¿no creen? La primera ubicación que nos entrega en la corte de espinos y la siguiente eco de la bruja vamos a ir primero en la eco de la bruja que encuentro que está más cerquita así que después de nos... Ya, ya, ya pero no te asustes, yo también me asusté cuando se me apagó el manto Pero a quien no le ha pasado, hasta se me ha apagado en la raíz Pero ya, ya, volvamos al vídeo Díganme, vamos a ir primero por la eco de la bruja así que vamos a seguir todo este caminito Voy a ponérselo un poquito en cámara lenta y voy a estar jugando ahí porque se me pegan A ver, cámara lenta Cámara veloz Ya, 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 cámara lenta No, 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 cámara lenta no porque es muy lento ya No, normal, normal, normal ya Para que la persona igual llegue a entender ahí el camino No, no entiendan nada Ah, pero mira que prota con fugacidad salta Esto salto Espero que no hayas pensado eso de mí Que soy imbécil Estos fueron fallos técnicos ahí Bueno, bueno, las personas igual no van a responder Así que da igual Continuemos con el vídeo Bueno, después siguen por acá por la cueva de a la izquierda Siguen recto nomás Yo usé la fugacidad para adelantarme un poquito ahí Más velocidad Pero no sirvió de mucho No vi mucho con el vídeo Pero bueno Matamos a ese castroso Y nada, tienen que activar acá la visión que estaba por acá cerca Que yo no la encontraba pero estaba atrás mío Exactamente atrás mío y no la veía Cosas que suceden Y yo decía ¿Dónde está? 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 Y ya está ahí Así que después de activarla va a aparecer a la derecha una puerta Y la puerta De lo que tenía una puerta Va a desaparecer Y va a salir la polilla La recogen Listo Vamos por la siguiente polilla Para la siguiente polilla tienen que entrar al manantial En modo maestro para no molestar a las demás personas Y tiene que ser el día que haya el manantial defensa ¿Vale amigos? Porque si no No le va a salir la polilla Ya que la ubicación de la polilla Es justo en unos Ay como se dice A ver Procesando 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 Desalvadora Se aproximan repodiadas Cuenta poco para que el manantial quede destruido El multidormo volverá a la oscuridad Y bueno Esas son las dos polillas de esta semana Y ahora Les voy a entregar la información Que es tanto esperamos Como guardianes En verdad Son muchas cosas Así que la voy a resumir A lo poco Ya chiquillos Miren Les voy a entregar una información De todo lo que viene De aquí Hasta mayo 20 22 de marzo Campo de batalla De signosia en leyenda 1 de abril Laboratorio de pruebas 5 de abril Gran maestro De anochecer 8 de abril Laboratorio de pruebas Y 12 de abril Estandarte de hierro Déjenme respirar un poco Vamos 19 de abril Voto del discípulo Maestro La dificultad maestro Disculpense Disculpense A ver 22 de abril Laboratorio de pruebas 3 de mayo Y 24 de mayo Juego de guardianes ¿Quién va a ganar? ¿Quién guardián va a ganar? Le aseguro que el hechicero Es como el más roto ahora El 6 de mayo Laboratorio de pruebas 10 de mayo Estandarte de hierro Y 20 de mayo Laboratorios De Osiris De pruebas también Así que Nos vemos en todas Esas actividades Chiquillos Un gusto Espero que les haya gustado Un video El video Un video Le haya gustado El video Y Me alegro mucho De que hayan llegado Hasta acá Los que hayan llegado Y dejen sus comentarios Que les interesaría ver Para el próximo video Y Los que no hayan agarrado La semana anterior Las polillas Les voy a dejar el video En la descripción Como en los comentarios Así que Nada Sigan viendo nuestro contenido Bye Bye